No hagas 5 segundos, faltámonos Si, faltá, es que eso todo es psicológica o psicología barata Si, mato Jaja, yo soy compañero, soy velaje, el señor no se me tienen que cuidar así el feo Me cago en la puta Me cago en la puta Voy por huecho, voy por huecho Me cago en la puta Dos compañeros están peleando en un grupo Y han escrito más de 99 mensajes Entonces yo le dije ¿Quién que va atrás? ¿Quién que va atrás? ¿Quién que va atrás? Que no se ha movido Todos mis compañeras pusieron Y todos mis compañeras pusieron Y todos mis compañeras pusieron No, no, después te estaba Blablabla, yo voy a violar Se voló, se voló huecho Se voló huecho ¿Vamos por huecho? ¿Cómo dice? Hola y ya es un drama con un perro Lama por este caray Lo quitó ¿Quién va? ¿Quién es, quién es la madre? Yo voy por huecho Yo voy por huecho Voy por huecho Qué mergazos, madre ¡Oh, por qué me traje de eso! Me traje de eso ¡Gracias! ¡Dote se pega! ¡Estamos juntos! Estos... Pero dejen, dejen, dejen aunque sea... ¡Alejo y yo! ¡Ja, ja, ja! Estos manes... ¡Lamers nos esperan! Alejo y yo estamos un poco atrás Estábamos entrepiernados ahí en la carretera Sí, sí, legal. ¡Jale todos ahí! ¡No! ¡No! ¿Qué han dado? ¿Nosotros te dicen agua a su mamá o a su abuelo? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Drag Race! ¡Mamá! ¡Drag Race! ¡Mamá! ¡Drag Race! ¡Mamá! ¡Quién es el ágil! ¡Pss! ¡Mamá! ¡Drag Race! ¡Drag Race! ¡Mamá! ¡Drag Race! ¡Drag Race! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bueno! ¡Nos vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Drag Race! 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 Aquí, 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 aquí. Ya, ya, pongan, ahí, ahí, ¿qué es ahí? Eso, eso, quédate ahí, playazo. Pónganse como les dé la gana, pero peguesen. Pónganse en línea recta. Todos unos atrás de otros para empujarnos entre todos. Dele arranque. Tres, dos, uno. Vale, mal, pero a ver, a como once, chabacos. Sale, sale, sale. ¡A como once! ¡Más! ¡No, no, no! ¡Ustedes sí son un poco especiales, madre! ¡Mare legal, madre! ¡Mare legal, madre! ¡Ponga el swing! ¡Ponga el swing! ¡Ponga el swing! ¡Ponga el swing! ¡Mare, Jose, madre! Una sola fila. ¿Saben qué es eso? ¡Fila hoy día! ¡Ay Dios, madre! ¡Ponga el swing! ¡Ponga el swing! ¡Ay Dios! ¡Dale! No, esto no brinco a nada. El mío sí. Tiene que agarrar velocidades de atrás. Lo que voy a brincar ahora va a ser. Carepicha, Daniel. Aquí hay otro brinco, aquí hay otro brinco. Estamos en fresitas. Uf, ese es lo mejor. En el segundo sí me levanté. Uy, sí, también. ¿Cómo se llama nosotros todos, José? ¿Qué es lo que se llama nosotros? Pá, que nos dejan botados. Más, pero legalmente frenen, ¿no? No, estás joven. Más, quiero que me hagan frenes, André, pás. Hasta bueno. No, mía. Alguien casi se va al mar legal. No, ahí no me pegue por dos labios. De nada. Pégale la cássica de puta. Chau Chau ¡Chai! ¡Chai! ¡Qué madre! ¡Ando sin freno en mano! No, si lo hay Esta parte va a estar pero pichuisi ¡Está legal! ¡Es el carro, madre! ¡Uy, mira! El prínculo que metí ¡Super bomb! ¡Super nice! Al final Pipe dijo que íbamos a hacer una combinación en un paraíso ¡Bolqueo! ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! Tranquils, ya voy por la mitad del derby, amigos ¡Me fui! ¡Me cansamos! ¡Alevo, choqueme! ¡Mada lejos! ¡No estamos en un! ¡Mada lejos llega y se va a ver como lo hay que chocarla! ¡Ah! ¡Y se voló también! ¡Perro! ¡Y siempre que pude chocar a alguien lo choqué! ¡Uff! Este carro brinca muy bueno ¿Me entiendes que me voy a chocar? ¡Ale, Soto! ¡Le toca a usted bajarse a pulga! ¡Máaro! ¡Aquí sí vamos a brincar, Playa! ¡Más raro! ¡Me salgo abajo! ¡Jajajaja! ¡Listo, Playa! Este estuvo divertido, pero también estuvo un poquito más divertido de la última vez porque nos íbamos esperando Estoy intentando alcanzarlos, pero que va, maestro ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¡No le he caído! ¡Alego para que haya en el fondo, bebé! ¡Alego para que haya en el fondo, bebé! ¡Alego para que haya en el fondo, bebé! ¡Tómelo, me maté a esquina! ¡Me maté a esquina! ¡Me maté a esquina! Sí, sí, legal, le damos un top, bebé ¡La verga! ¡Venga, venga, venga! ¡Es un frío! ¿Qué le pasó a este muro? ¡Qué le pasó a este muro! ¡Legal! Oiga, estamos más limpios acá que en las carreras ¡Legal! 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 ¿Dónde estoy, hermano? ¡Yo no sé ni dónde estoy! Uy, ¿quién? ¿Quién está torcido? Ya lo vuelco, huachito ¡Venga, Alejo! ¡Yo lo ayudo! ¡No es más, que Soto se lo fue! Soto está ubicado todavía. Vale, vale, vale. Sed ito especial. Alecense, Alec. ¡Venga! ¿Dónde está? Que loca wecho, ma Ma, el que haga cambio es curva para llegarle a wecho Pero no es la curva Ma, pero wecho, ¿por qué se fue? Ma, pues es un banano, ma Ma, wecho, ¿por dónde va? No, 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 legalmente esperamos a wecho No, 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 legalmente esperamos a wecho Que pichazo que he sembrado Hola, hermano Tome, carepicha Yo ni me moví, ma Vale, vamos para allá, todos al revés, todos al revés contra Pulga Póngale, 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 póngale Póngale, 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 póngale A la par, a la par, ahí viene, fíjate Si lo pegue Uy, qué fue este animal Ay no, nevete Tendérizcanle, gracias Mo, no, no,== ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡Qué bueno aquí, qué bueno aquí! Atravesados, atravesados ¡Maja, todos al revés! ¡Venga, venga, venga! ¡Para este lado! ¡Para este lado! ¡Para este lado! ¡No puedo al hueco! ¡Venga, huecho! ¡Venga! ¡Por los dos carriles! ¡Venga, venga! ¡A la parte mía, venga! ¡Maja, madre, güey! ¡Alejos después! ¡Alejos después! ¡No! ¡Maja! ¡Alejos de un 100%! ¡Y que ya es perfecto! ¡Para seguir! ¡Uuuu! ¡Carepita! 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 ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bueno al chile muy tuanis el juego